Todos sabemos que dormir bien es indispensable para rendir al día siguiente y que si no lo hacemos no podremos afrontar el día con la energía que esto requiere. Es así que nosotros nos encontramos aquí en Colchones Alcer, cómplices de tu descanso. Vamos a conversar con José María, gerente de marketing de la empresa. Le damos la bienvenida a tu guía. ¿Cómo está? Bueno, bienvenidos ustedes aquí a la empresa Alcer, el mejor lugar para descansar bien, ¿no? Y bueno, no queda más todavía en esta noche buena, como dicen. Dejemos de que sea solo una noche al año y que sean todas las noches junto a un colchón de Alcer. Por supuesto, y en esta oportunidad para Navidad de ensueños tenemos grandes ofertas. Así es, bueno, en este mes es más importante dar que recibir y esto es lo que entiende Alcer, dando unos excelentes descuentos, la verdad, los más fuertes de todo el año. Estamos con el 40% descuento en todo lo que es living, te comento, Patti, algo, la verdad, sorprendente. Y el 30% en todo lo que es colchones, en todas nuestras líneas, desde línea media, línea alta, que mucha gente estaba esperando los colchones más caritos que descuenten. Ahora es la oportunidad para llevarse un excelente colchón. En este momento estamos viendo un colchón que realmente me encantaría tenerlo, Aqua, de dos plazas y media. Coméntame, un precio ideal. Así es, bueno, este modelo Aqua es un colchón que realmente lo que hablaba, que tiene la espuma de la nasa o la espuma viscoelástica, como le llaman. Es un colchón que se acomoda totalmente a las curvaturas del cuerpo. Aparte tiene lo que son los resortes independientes que se acomodan a las caderas, por ejemplo, de las mujeres, que muchas veces esto es incómodo. Y algo muy importante, estos resortes que no se siente movimiento de un lado con el otro. Está ahorita la cama completa en dos plazas y media a tan solo 5.700 bolivianos. Y, por así decirlo, se va de yapa o de regalo por esta navidad con sus dos almohadas igualmente de nasa. O sea, se lleva todo de nasa el colchón y las almohadas del mismo material. Seguimos viendo colchones de la gama alta. Este colchón tiene lo que son los resortes independientes igualmente, que son los resortes que no hay movimiento de un lado a otro. Y encima trabaja con lo que es la espuma soft. Este espuma soft ayuda a brindar el equilibrio perfecto entre la suavidad y la firmeza, haciendo un colchón semiortopédico por excelencia. Está completo en dos plazas y media a tan solo 4.400 bolivianos. Y si tal vez desean el matrimonial, que es el de dos plazas, se lo lleva a 3.600 bolivianos. En plaza y media tenemos diferentes modelos. Por ejemplo, tenemos el modelo Max, que es el colchón, como lo pueden ver, un color oscuro. Es un colchón que lo llevan bastante para los que son niños, porque es un color que no se ve la suciedad o las manchas que pueda tener el colchón. Es un colchón firmecito, especial para la columna, soporta 120 kilos por persona. Y como lo pueden ver en pantallas de dos plazas, están 2.600 bolivianos. Hay un modelo que se llama Energy, es un modelo que es muy caracterizado porque la gente lo busca siempre. Es el primer colchón que la gente quiere ver, quiere sentir. Que es el colchón que viene, como ven en pantallas, como con su colchoncito encima o su colchoneta. Esto ayuda a dar mayor suavidad, ayuda a dar mayor confort a la persona que está acostada. Lo tenemos en plaza y media, como ven en pantallas, y también en dos plazas. Este de plaza y media, como pueden ver, está quedando hasta 2.400 bolivianos. Y el de dos plazas, la cama completa, igualmente con dos almohadas de regalo, hasta 2.800 bolivianos. Y el mejor complemento, aparte del colchón para esto, es una excelente almohada. Y en este caso, Alcer te viene a dar la gran promoción de 2x1. Tenemos almohadas de viscoelástico, como lo mencionaba antes, o espuma memoria, o espuma fría, como le llaman algunos. Pero en este caso nos ha llegado la famosa almohada azul. Que es la almohada que viene con una funda con gel, la cual hace que la almohada siempre permanezca fría. ¿Por qué dormir con calor si uno puede dormir tranquilo con estas almohadas? Su precio normal es de 200 bolivianos cada una. Y por lo que es Navidad, la estamos dando en 250 al par. Es decir, que la lleva una super almohada que tiene un tiempo de vida de 3 años. Esto es muy importante recalcar. La almohada no se hunde, no se deforma. Y uno duerme totalmente placenteramente. Venga, apúrese, no deje pasar esta oportunidad. 40% de descuento en todos los modelos de living que nos quedan. Son los últimos que quedan de esta colección. Ya recién llegarían para entre marzo del año que viene. Entonces, aprovecha este 40% de descuento que Alcer te brinda en esta Navidad. Si de regalos originales se habla, Alcer te brinda la mejor opción. Tenemos el sector de regalos con la marca igualmente brasilera llamada Catavento. Que tiene cojines en forma de pizza, en forma de guitarra, puff en una forma de hamburguesa. Cosas que si uno regala, seguramente la persona que reciba este regalo no se va a olvidar de esta persona que se lo ha dado. Quedan totalmente invitados a que puedan pasar por una de nuestras cinco sucursales. Que estamos ubicados alrededor de Santa Cruz. Por ejemplo, en este momento estamos visitando la que está en la avenida Alemana y Tercer Aní Externo. Frente al Salón de Eventos Emperador. Una de nuestras tiendas bastante cómodas en el Segundo Anillo y Avenida San Aurelio. Al lado del Colegio Isabel Saavedra. Y comentarte que, Pati, que vamos a estar atendiendo este 18 de diciembre. Que es un domingo. Para tal vez la gente que ya está en la última semana de Navidad. Que entre semana no pudo por el trabajo. Todo el mundo es en desastreado. Es un domingo, venga, visítenos. Elija su mejor colchón, su mejor living, la mejor almohada tal vez. Y en esta Navidad descanse bien.